...en estas Navidades tendremos en Santa Cruz... ...cinco mercadillos de Navidad... ...a lo largo de todas las Navidades... ...en diferentes sitios de nuestra ciudad... ...además por supuesto, del tradicional rastro... ...que abre los días más señalados de nuestra Navidad... ...para Santa Cruz, combinar esa tradición... ...de la Navidad con la artesanía... ...más de 400 artesanos van a estar en estos mercadillos... ...ofreciendo su trabajo... ...es sin duda, una oportunidad diferente... ...de combinar el arte, con las compras de Navidad".